Mi animal mitológico favorito son los lácteos. No hay otro grupo de alimentos en el mundo que haya dado lugar a tantas leyendas urbanas. Algunas son infundadas y otras debidas a que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y muchos profesionales no se actualizan. Mientras unos dicen que tomar leche a diario es imprescindible, para otros es el demonio. ¿Quién lleva razón? Con la evidencia científica en la mano no podemos afirmar ni una cosa ni la otra. Beber leche es una manera sencilla, cómoda y saludable de alcanzar los requerimientos diarios de nutrientes como el calcio o la vitamina D. Sin embargo, no podemos decir que la leche es un alimento imprescindible porque también podemos conseguir los nutrientes que nos aporta a partir de otros alimentos. Por ejemplo, las personas veganas o alérgicas a la proteína de la leche de vaca pueden seguir una dieta saludable sin lácteos. Los lácteos no son imprescindibles, pero cuidado, tampoco son ciertos muchos mitos que circulan sobre ellos. 5 mitos sobre los lácteos 1. La leche tiene antibióticos Desde el año 2006, en la Unión Europea, está prohibido administrar antibióticos a los animales para favorecer su engorde. Solo pueden administrarse con fines terapéuticos y bajo prescripción del veterinario. ¿Y estas medidas se cumplen? Sí, aunque en España el uso de antibióticos es mayor que en otros países de Europa, se cumplen. La EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, realiza controles periódicos para ver si los ganaderos hacen bien los deberes y el porcentaje de muestras que no cumple la legalidad es inferior al 0,2%. 2. A la leche le añaden hormonas. Pues tampoco. En el año 2009, el Gobierno de España modificó un real decreto para prohibir definitivamente el uso de hormonas en la cría de ganado. Es decir, llevamos al menos 10 años sin posibilidad de hormonarnos por esta vía. 3. Tomar lácteos aumenta las flemas. La última revisión realizada en 2018 tiene una conclusión firme. No hay evidencia científica de que la leche aumente la producción de mocos o flemas. ¿De dónde viene el mito? Se lo debemos todo al Dr. Spock, una especie de Carlos González de los años 40, que escribió un libro titulado El cuidado de su hijo del Dr. Spock, y que arrasó vendiendo más de 50 millones de ejemplares. En este libro, el Dr. Spock afirmaba que los lácteos aumentaban las flemas. Y desde entonces, hasta nuestros días, sin evidencia científica que lo corrobore. 4. El hombre es el único animal que sigue bebiendo leche tras el destete. Entre todos los mitos, este es mi preferido. Debido a la evolución propia de su especie, el hombre hace infinidad de cosas que no pueden hacer los animales, como haber viajado a la luna o jugar al Candy Crush. Además, casualmente, también ha aprendido a cultivar cereales y ordeñar animales mamíferos. Decir que la leche es mala, porque el hombre es el único animal que la bebe tras el destete, es un argumento muy flojo. Pero para estar a la altura siempre podremos responder que si a un gato le das un platito con leche, también se la bebe. 5. Los lácteos desnatados son más saludables. 6. Buenas noticias. Desde hace ya unos años, los estudios muestran que las personas que toman lácteos enteros no tienen más obesidad, ni más diabetes, ni más enfermedades cardiovasculares que las que toman leche desnatada o semidesnatada. Es decir, la grasa de la leche no es tan mala como se pensaba. Leche semidesnatada y desnatada, ¿sí o no? Sí, la leche entera aporta más energía, porque contiene más grasa. Si por alguna razón tu objetivo es reducir las calorías de la dieta, la leche semidesnatada o desnatada es una buena opción. No. Si no tienes motivos para controlar la ingesta calórica, con la evidencia científica de la que disponemos hasta hoy, no hay razón para privarte del sabor y los nutrientes de la leche entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!